En acción conjunta, Secretaría de Salud Departamental, el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres CRUET y la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control, en aras de garantizar el cumplimiento de los planes de contingencia para Semana Santa y Festival Vallenato, realizaron visitas inspectivas en varias clínicas e IPS de la ciudad de Bidupar y como resultado de esta primera jornada se realizó el cierre temporal de dos ambulancias de la Clínica Integral Laura Daniela por no cumplir con los estándares de la Resolución 2003 del 2014. La Secretaría de Salud Departamental manifestó que se continuarán con las visitas inspectivas para la verificación y cumplimiento de los estándares de dicha resolución y planes de contingencia.